Hoy, sé que te vas, pues un poco tarde te debiste marchar Cuando me dijiste que a mi lado no eras feliz Hoy al fin te abro las puertas, no mereces más de mí Hoy sufres y lloras, el no tener mente ahoga Dime qué se siente, que no me duela perderte Hoy sufres y lloras, el no tener mente ahoga Dime qué se siente, que no me duela perderte Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Una basura sin palabras, mala racha es lo que traes a mi vida Tú lo que me llevas es a un callejón sin salida Una basura sin palabras, mala racha es lo que traes a mi vida Tú lo que me llevas es a un callejón sin salida Una basura sin palabras, mala racha es lo que traes a mi vida Tú lo que me llevas es a un callejón sin salida Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Hoy sufres y lloras El no tenerme te ahoga Dime que se siente Que no me duela perderte Hoy sufres y lloras El no tenerme te ahoga Dime que se siente Que no me duela perderte Yo no voy a llorar Yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar Yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar Yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar Yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar 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 ¡Suscríbete al canal!